¿Qué es el procedimiento administrativo? 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 Ahí sí ya no se pagan los costos, ya no se ordena que se reconozcan esos costos en los que ha incurrido el consumidor. No es requisito que sea asesorado por un abogado. A diferencia del Poder Judicial, donde sí es necesario que esté asesorado por un abogado. Entonces, lo que se busca aquí, ¿qué es? Entonces, acelerar el procedimiento, que él pueda obtener una solución rápida y generar incentivos para que justamente se haya una conclusión. Cuando un consumidor toma la decisión de ir y presentar una denuncia al Indecopy, no es que quiera denunciar al Indecopy porque le encanta denunciar. Lo que pasa es que, para esto previamente, el consumidor ha agotado otras instancias. Las exigencias que trae esta modificación del 13-08 son realmente para abogado. Contrata el abogado, presenta la denuncia y lo que va a hacer el proveedor es, ¿sabes qué? Recibe la denuncia y dice, me hallando, sí, tiene razón, toma, aquí está, te cambio, te devuelvo, te reparo. Pero, por si acaso, yo no, como proveedor, yo no soy multado y lo que tú has gastado en tu abogado, olvídate, no te lo voy a pagar porque la ley me dice que ya no tengo por qué pagártelo. ¿No? Entonces, esa figura, esa figura genera un manto de impunidad en los proveedores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los proveedores han tenido ya tres instancias, tres etapas para poder resolver el problema con el consumidor. Es cierto, no hay necesidad de ir al Indecopy y denunciar con firma de un abogado y con asesoría, pero por favor, eso es en la teoría, la empresa no va a mandar a su asistente ni a su, va a mandar a su, a su batallón de abogados, ¿no? A todo el bufé de abogados para que pueda defenderse, ¿no? Y el consumidor solito frente a todo el batallón de abogados simplemente no va a poder defenderse, no va a saber cómo negociar, no va a saber cómo contradecir. Si tú subsanas voluntariamente, antes de que te sea notificada la denuncia, antes de que te sea notificada, tú ni siquiera vas a ser sancionado. O si te allanas, solamente, este, tampoco vas a ser multado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder ingresar ese infocor de empresas, tú tienes que haber sido sancionado mediante una resolución firme y consentida que declare fundada la denuncia del consumidor. Al no existir esto, simplemente esa empresa se va a librar de aparecer en el registro de infractores, ¿no? Literalmente dice, ¿no? El que se llana o reconoce que va a generar, se va a dar por concluido el procedimiento y puede imponerse una amenazación. Una amenazación es una sanción. Y para imponer una sanción se tiene que determinar que existe responsabilidad. O sea, el caso es fundado y, por tanto, ingresa al registro de infractores y sancionados, ¿no? Entonces, de toda manera va a haber una sanción. De la lectura del decreto legislativo 1308 no se desprende lo que dice el señor Aldana. De la lectura del decreto legislativo 1308 dice, podría ser amonestada. Ahí hay una doble interpretación. Que te puedo multar, como no te puedo multar y tampoco te puedo amonestar. El peligro es que estos infractores no aparezcan en ese registro. Yo creo que es un tema de enfoque, ¿no? No es si no tienen la razón, sino de que deben tener cuál ha sido el enfoque de esta norma, ¿no? Como de manifiesto. Es un tema de simplificación administrativa. Apretamos la opinión del INDECOPI, pero también hemos demostrado en anteriores ocasiones que cuando las salas o el propio INDECOPI emitió notas de prensa diciendo que nosotros teníamos una lectura equivocada, eso lo llevamos al Poder Judicial y en el Poder Judicial ganamos en todas las instancias y el INDECOPI tuvo que cambiar su interpretación. ¡Tranquistos! 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 ¿Eh? Gracias.